Hola muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo y muy rápido os vengo a enseñar cómo descargar rápidamente el Google Chrome para un sistema operativo que acabáis de instalar o lo que sea y no tenéis instalado el Google Chrome Así que en este vídeo vais a aprender cómo descargarlo de una manera sencilla y rápida. Dicho todo esto comencemos con el vídeo Vale chicos, lo primero que tendremos que hacer es acceder a la descripción del vídeo donde os dejaré el enlace para poder descargarlo directamente Yo en mi caso voy a buscarlo desde internet, vamos a ver, yo directamente en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace para que podáis acceder de una forma más rápida Una vez aquí, le vamos a ver aquí donde pone Download Chrome, bueno, personal, pone Descargar, no sé por qué lo he leído en inglés o lo he traducido mejor dicho al inglés Le damos a Descargar y vamos a ver, lo tendremos por aquí abajo enseguida descargándose, bueno, aquí nos va a pedir los permisos de administrador, se los concedemos Le decimos que sí, el proceso es muy rápido, una vez que termina esto, dice Descargar completada y ya estaría Si vamos al escritorio, pronto vamos a tener aquí ya lo que viene a ser el icono, está instalándose y listo, perfecto, ya lo tendríamos instalado Y ya estaría Ya podemos empezar a utilizarlo y vale, lo siguiente que podríamos hacer es elegirla como, o sea, convertir el Chrome como aplicación predeterminada Para que cualquier otra aplicación que quiera llamar a un navegador automáticamente se nos abra el Chrome y no el Internet Explorer o el Internet Edge Así que bueno, vamos a buscarlo, la opción para poder hacer esto sería poner aquí Aplicación Aplicación, configuración predeterminada, esta de aquí Y aquí vamos a hacer esto más grande y aquí vamos a buscar aquí donde pone Explorador Web, vamos a hacer clic sobre esto y vamos a elegir el Chrome Google Chrome y ya estaría Cerramos esto y automáticamente ya en toda aplicación que quiera abrir un navegador web o lo que sea Se nos va a abrir con el Internet, o sea, Google Chrome, perdón Y bueno, esto sería todo compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros al canal, marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido al canal Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo tutorial, hasta la próxima ¡Gracias!